Quiero pedirle, Presidente, si me ayuda el equipo técnico a proyectar algunas imágenes de la satisfacción que tiene la señora Darlene Mesa del trabajo que realizó. Y lo hago nada más porque realmente a mí me interesa. Tengo una hija de 10 años a quien yo con mucho esfuerzo le he ofrecido una educación difícil porque es complicado a veces, pero hay un montón de niños que no recibieron esos 720 mil dólares en proyectos sociales, en sus escuelas dignas, en su alimentación, pero ella sí los recibió. Y esa es la condición que encontramos nosotros, el sistema educativo, a la infraestructura educativa y pueden verlo. Esas eran las escuelas que encontramos, esos eran los pupitres y me gustaría en serio ser el amor que le tiene a su trabajo en temas de educación. Si a usted no le estremece como a mí al corazón el que nuestros hijos estén así después de que usted cobraba 720 mil dólares justos para usted y encontramos eso. Eso es lo que encontramos después de los firmas de los acuerdos de paz, después de que usted fuera ministra, después que estos gobiernos se robaran el dinero del pueblo. Eso es lo que encontramos. Por eso mi pregunta de si se siente satisfecha. ¿Se siente satisfecha de eso, señora exministra de educación? Solo dígame sí o no, ¿se siente satisfecha de ese gran trabajo que realizaba 24-7, nos dijo, en el que cobró dinero público? ¿Se siente satisfecha? Habría de entender con su silencio que no. Y le agradezco su honestidad, porque eso es lo que ha pasado. Y por eso esta comisión está investigando a dónde fueron a parar todos los fondos públicos. Y no quiero seguir preguntando más, porque definitivamente nos queda claro lo que ha sucedido. Me indigna un poco, le soy sincera, señora Mesa, que usted manifieste que tenía desconocimiento, que no se imaginaba que eran ilegales esos sobresueldos que acordaron darle a usted. Me molesta un poco porque la considero una mujer muy capaz y muy inteligente. Y no creo, no creo que se le haya escapado ese pequeño detalle.